Como les adelantábamos, la canciller de Colombia viajará a Caracas tras las acusaciones de Nicolás Maduro que vinculan a Bogotá con la muerte de un diputado chavista. Bueno, el mandatario descartó el robo como móvil al afirmar que se trató de un crimen político, lo había dicho desde el principio, dice él que por encargo. Luis Alfonso Fernández pues tiene lo último que ha sucedido con todo este disparate. Y forma parte de una cadena de crímenes que se han planificado y nosotros hemos logrado disipar a tiempo. Para Maduro no hay duda que el doble homicidio que conmocionó a los venezolanos estuvo planificado. Informó que fueron seis los que entraron a la casa del diputado oficialista y junto al jefe de escolta del mismo parlamentario cometieron el crimen. Otros dos se quedaron cerca de la residencia. Esta banda identificada como organización paramilitar, el Colombia, tiene el nombre de la banda de quien la dirige, el Colombia. Está plenamente identificado, el Colombia. Fue contratado directamente y fue el que alentó y dirigió todas las operaciones de planificación y precisión del crimen. Maduro insiste que los autores intelectuales de los asesinatos están fuera de Venezuela. Una vez más apuntó hacia Colombia y a los Estados Unidos. Bastantes terroristas protegen ellos allá y crean impunidad para que compilen contra Venezuela desde Miami y desde otros lugares de los Estados Unidos. Vamos a solicitar en extradición a varios de esos terroristas. En ningún momento el mandatario venezolano se refirió a los dólares y las armas que al parecer se llevaron los delincuentes de la casa del diputado, tal como lo confirmaron las versiones de prensa. El robo que ocurrió esa misma noche parece que lo obligaron a abrir una caja fuerte. Ahora, alguien tenía que saber que en esa caja fuerte había una alta suma de dinero en dólares y que había un armamento allí. Por la supuesta vinculación con paramilitares colombianos, la canciller de ese país se reunirá con autoridades venezolanas en Caracas. Para América Noticias se les informó Luis Alfonso Fernández.